Buen día, buen día a todos. Bueno, le quería comentar que en el día de hoy arrancamos con cinco beneficiarios del plan Techo, que es a través de la provincia, provincia, municipio, porque si bien la provincia nos manda lo que sea las chapas, pero también tenemos el gasto entre maderas, clavos, y hoy estuvimos trabajando en la 2000 hectárea, donde se hizo tres techos. Mañana seguiríamos trabajando porque son cinco lo que viene. Es un pedido del señor Intendente, como te decía, a través de la provincia, y bueno, en el día de hoy ya se está trabajando, Perón, con todo su equipo de parqueización, él siempre es el mano derecha nuestro acá, porque cuando hay un incendio, cuando hay un techo, son ellos los que me vienen a ayudar. Así que contenta, contenta, porque dejamos hoy estas tres casas ya con techo y sabemos que van a estar bien estas familias, no es cierto que no van a tener inconveniente los días de lluvias y tormenta. Si bien el techo que tenían eran de carpa, así que cambiar una carpa por todo el techo de Zin ya es una gran cosa. Así que, nada, agradecido, agradecido a todos.